ASMR Owl Hola Hola Catalina, 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 Catalina ¿Cómo estás mi amor? Es un gusto verte Bueno, ya es tiempo para dormirse Entonces quiero que estés empachamada ¿Ya rezaste? Ok ¿Ya estás cómoda? Ya estás cómoda, ya estás cómoda, ya estás cómoda, cómoda, cómoda Ok Bueno, yo tengo unos triggers que voy a usar hoy para que te puedas dormir Voy a usar unos nuevos triggers que nunca has visto en mis videos Ok Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Catalina, 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 Catalina El primer trigger es un búho un púho un púho, un púho y esto me lo dijo la tía Rosy porque a mi me gustan mucho los púhos lo que me gusta mucho es que brilla con la luz con la luz con la luz brilla con la luz y tiene colores rosados y morados que me gustan mucho los piecitos brilla morado, morado, morado y los ojos también son morados, morados, morados se llama este peluche me encanta mucho quiere saber su nombre bye el púho se llama no puedo con mis uñas se llama checks y esto es lo que dice en inglés dice en español lo que está diciendo es que yo estoy arriba de un árbol y puedo ver que me estás viendo yo brío cuando vuelo y soy una criatura de la noche de la noche de la noche ok ok el segundo el segundo el segundo el segundo trigger va a ser esta brocha de maquillaje está limpio no te preocupes ya lo limpie y solo voy a pasarlo por tu cara está bien ok mi amor bien despacio oi aquí acá va en tu ojito el otro ojito cerra los ojos cerra los ok buenísimo buenísimo aquí lo vamos a pasar despacito 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 en tu carita cuidado con cuidado tu cuello tu cuello con cosquillas 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 catalina 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 o 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 todo lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por tu cara bien cuidadito así de o 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 que te duermas ok u te gusta es blanquito y fría como plata bien bonito ¿verdad? vaya bueno es tiempo para dormirse ok entonces él cierra sus ojos y no se cerra tus ojos que linda que linda que linda que linda que linda catalina 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 o tu r ru r r ru 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 ca az y Ok, le voy a soplar un poco Bueno, le voy a usar para poner aire al micrófono bien despacito Bueno mi amor Vamos a terminar con solo un poquito de cariños en tu carita Ok, masajito Cata, 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 lina Dormite, dormite y haz tiempo para dormirse, dormirse, dormirse Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos y haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo Hasta mañana mi amor Que tengas una buena noche Te quiero mucho Y nos vemos pronto, si Adiós Catalina, adiós, adiós Adiós, sueñes con los angelitos Sueñes con los angelitos Adiós Adiós